Hey, I remember syrup sandwiches and crown allowances, but that's a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this Muy buenas chavaladas chicos, que tal, como estáis? Hoy estamos aquí en el canal con Torre Blanca por primera vez Esperemos que no sea la última, lo veremos en CSGO y en Puff seguramente, y tenemos de aquí a terseñor David Ese móvil ahí que ha salido todo, pero no pasa nada No lo sé, siempre está en mi relación, pero bueno, yo creo que ya me puedo quitar las gafas para hacer las gracias Chicos, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a abrir cajas en Skin Hub, ¿vale? Os voy a explicar el método que hemos usado Torre y yo, porque creo que os puede interesar para hacerlo con amigos Le hemos echado los dos 15 euros, en total 30, vamos a abrir cajas que más o menos son top Que te pueden salir cosas chulas y cuando salga todo, pues nos repartimos en plan Yo quiero esto, a mí me interesa esto y nos ponemos de acuerdo y nos llevamos todo eso Nos juntamos con el típico amigo cabezón porque igual luego, con el reparto os jodís un poco, ¿no? Bueno, y luego David por otra parte va a echar otros, otros dineros por ahí y va a abrir dos cajas David, explica qué quieres que pase en esa caja A ver, vamos a ver, esto y quiero una caja magnífica que esto es bestial O sea, quiero una caja que tiene la gusano, o bueno, que tiene algunas armas En el caso, quiero que me salga una shimov o una hiperbestia que estaría bastante, bastante decente Estaría bastante bueno Porque me ha salido una mierda por lo que sea Es que me lo veo venir Vamos a ver si tienes suerte chicos, podemos ya ver el resultado Lo has acabado, lo has acabado, esto no Sí, claro, pero es que, a ver, esto está en plan para, hay no wit Hay no wit Buah, madre mía Yo es que me lo veo venir, que siempre, las pruebas siempre toca de todo Ya, ya verás, me lo puedo ganar Vale, todo tuyo, machote Vale, hermano, hermano Vamos a ver Madre mía, a ver, te aparta el auto Chavales, yo he cogido la puta gorra del hype, en Clash Royale funciona Está metido ya todo, ¿no? Girao, vosotros girao Sí Mene, ¿esa es la caja? Sí Ay, sí Ay, Dios mío Joder A ver, a ver, a ver, tres Una 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 Dos Tres Tres Uy, así ha dado Dos, tres Está bueno Pina Grinder Bueno, pina junio, pero bueno, son dos armas que salen Es máximo, yo me he conformado, yo me he conformado con las 100 Bien, hace a casa, hace a casa Yo me he conformado, yo me he conformado Es que esta caja creo que es la clave, ¿habimos una, tú y yo, dos? Vamos a ver, vamos a ver, a ver, David por lo menos esto, a ver Yo me he caído, tirado por un Klovis, ahí no, pero si me te da Vale, ahora a ver Esto sería tirarle a este Tirarle tres, tirarle tres, pussis, tirarle tres 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 Tres, sí Tres de prueba No, no, espera, espera, a ver Hermano, te da prueba, mira, te da prueba Cuidado Tres de prueba Son ocho con... Un asismo o un everbestia sale, sí o sí Es pura, pura estadística Dios Dios Yo me voy a buscar tirado No, no, espérate, tira, 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 vamos a tirar hasta que salga mierda y luego el Torre y yo tiramos una detalles Es que si llega a salir se caja es la hostia, eh Ya veis, si llega a salir esto, espérate A Torre no le voy a dar que soy un desgraciado Ya que sabéis en el canal Vale, doy yo Le tiene que dar el puto Torre, vamos a ver, yo estoy nervioso ya, eh chavales Buah Buah Nos podemos doblar aquí mismo, eh Nos podemos doblar, luego también os pondré el reparto y veréis también Quiero doblarme, es medio bueno el dinero, tío, la skin Claro, vamos a por skin, no vamos a doblar dinero ni polladas Y si perdemos que, perdamos como fue lo que sea, perdemos 5 pavos Son 8 magos, eh, lo que vamos a tirar delante Tira, 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 tira Los que más valen, no puede ser, que diga el antioo No lo creo No me lo... Puto creo Puta gorra del jay, que no Dios, es que esto no ha salido nunca, eh, en las de prueba, eh Saltado, tío Nunca, tira, tira, le tiro Pero, le tiras y lo vemos Y lo vemos ahora Si, lo vemos lo vemos Le tiro en serio A ver, Torre, ¿qué nos va a quedar para tirar? Yo quiero una K Yo quiero una K o la Demio Si damos 8 nos quedarían 14 euros Va, nos va a salir dos hiperbestias, chavales El subjugor por favor que nos está quedando aunque sea un asimov tío 3 2 1 venga por favor vale bien no se ha lineado, uno toca, algo toca no corre más, bueno está bien, un asimov hemos sacado otra 6 pavos, 2 euros, no pero son armas, quitamos armas ya para hacer contratos y todo eso que porcentaje, ¿cuál es el porcentaje? hay más de Demio, hay más de Demio, hay más de Demio, hay más de Demio venga va, quiero la Demio, tírales quiero la Demio, coño, quiero la Demio, quiero la Demio David, David vamos a ver, coño, vamos a ver, vamos a ver bien, una, vale, vale, vale ahora llevo otra para mí, venga venga va, por lo menos una Demio ya que jugo, venga va, otro para mí, yo quiero otra vale, esta caja está chica, y es que esta saca profil, eh vale, por lo menos en el torrillo tenemos Demio ya tenemos, no, Demio y nosimov que nos lo repartiremos y la... vale, sí, Demio, Demio, Simov, una nutria, una nutria y una ficta por el clima vale, cada once pavos chicos, quiero la Frozen Misty, hemos tirado, hemos tirado un montón solo ha salido un azul y todo Frozen Misty, ¿vale? llevo la puta gorra del hype, ¿vale? tiene los colores y tiene, tiene diseños parecidos a la Frozen Misty, si te paras a pensar así que... que el señor... reparta suerte pero, pero hay que mirar pero tu no quieres hacer, no te lo mismo hijo mía ostia, Iván, me cago en la puta ya no me queda vamos, coño joder ostia puta, vamos, una Frozen Misty, eh puta madre, chavales dale de prueba, dale de prueba que esto no va a salir ahora vale, está bien, dale de prueba es un frío, eh, no tenéis ni puta idea, eh hemos estado aquí meditándolo un consejo de guerra pues, Torre, cuando tú quieras darle, pero... llegar con la cartera de Sevilla ponernos de pie, ponernos de pie y nos giramos, chicos guau, que parida, loco eh, David y yo miraremos, miraremos David y yo, tú... bueno, no miro yo solo, tío, que soy muy delante yo no miro, no miro a nadie no miro a nadie venga, tres uuueee queda con los ojos vale, vale, vale va, bien, la red line sería... joder venga, tirale, vamos ni mirando, venga, va 3, 2, 1, no me morda ni aprobaré tírales de una torsión, torsión, torsión torsión, 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 torsión vale, con vale, 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 ya está, ya tengo todo lo que quería bueno, chicos, espérate, aquí lo dejamos, vale si ahora se pasa algo raro, lo hacemos por fin eh, pues ya sabéis que lo traeré por aquí, pero en fin no tengo nada más que añadir, creo que ha estado bastante chulo está muy bien y bueno, David, tú has sacado una shimov nos ha quedado la pulleta de la hiperbestia, porque Torre y yo cuando vamos a tirar lo de 3, eso ha picado mucho pero bueno, si apoyáis muchísimo este vídeo, y pido más de 30 likes, ojo eh, 35 35, sí, sí vale, va, 35 likes intentaremos traer esto a la vuelta de ¿cuántas meses? el mes que viene, coño el mes que viene, chavales si veo que aquí hay 35 likes no, 38, 38 38 likes el mes que viene, pero tú me sacas la basta joder, mal pero no has dicho el mes que viene chicos, si veo que esto lo habéis apoyado un montón, ya sabéis gracias a Torre por estar por aquí a David, y nada chicos, un buen comentario y like suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete!